Bueno pues rápido explico, este es el tablero, acabo de quitar el chicote, el chicote va aquí, es este, entra en esta parte, este va hacia la llanta y hace que gire esta parte y hace que nos marque pues la velocidad y cuantos kilómetros ha recorrido la moto. Esta pieza va aquí, en esta parte, entra aquí, ese chicote entra aquí y por dentro cuando gire la rueda pues va marcando, ahí se verá un piñoncito pequeño adentro, es el que se mueve y es el que gira. A esta parte, esta entra aquí, al girar esta pieza.